Eléctricos, chinos y de un precio bastante contenido. Tienen bastante común estos vehículos, ¿no? Por eso, en este vídeo vamos a hacer una comparativa sobre sus características, autonomías, recargas, hadas y una serie de aspectos generales sobre este BID Ato 3 y el MG MG4. El primero de nuestros vehículos es el MG4. Es un vehículo 100% eléctrico que tiene una batería llenos de litio de 64 kWh de capacidad bruta. Esta batería está diseñada y fabricada por Cattel y es refrigerada mediante líquido. Este vehículo también cuenta con un motor eléctrico de 204 caballos que va ubicado en el eje trasero. Además, como particularidad, cuenta con un sistema de bomba de calor para la calefacción, lo que hace que sea mucho más eficiente que un sistema de resistencias convencionales. Por otro lado, tenemos el BID Ato 3, que también es un vehículo 100% eléctrico y que también cuenta con un motor eléctrico de 204 caballos, igual que el MG. Pero en este caso, ese motor está ubicado en el eje delantero. Ese motor va a ser alimentado por una batería, que en este caso es una batería de 60,5 kWh de capacidad bruta, pero que, a diferencia del MG, es una batería de litio y orofosfato. Uno de los aspectos principales de cualquier vehículo eléctrico es su autonomía. Por eso, hemos querido probar aquí en Césmica con estos dos vehículos cuál es la autonomía real. En el caso del BID, homologa una autonomía de en torno a unos 420 km según el ciclo WLTP y en el caso del MG, homologa 435 km por el mismo sistema de homologación. Nosotros lo que hemos hecho ha sido poner en circulación estos dos vehículos en diferentes trayectos, con diferentes perfiles de conductor, para poder así comprobar cuáles son los consumos y las autonomías reales de estos dos vehículos. Y tras esa serie de pruebas, lo que hemos podido ver es que tanto el MG como el BID se acercan bastante a datos reales con los de la autonomía real, con unas variaciones en torno a unos 40-50 km respecto a la homologación, y esto lo consiguen gracias a los consumos tan bajos que tienen estos dos vehículos, en torno a unos 16-18 kWh en función del trayecto, y que a diferencia de otros vehículos eléctricos europeos, este dato es bastante menor que en otros tipos de vehículos. En cuanto a potencias de carga, ambos coches son capaces de cargar en corriente alterna a 11 kW, pero en corriente continua los datos son un poco diferentes. El BID es capaz de cargar a 88 kW de potencia máxima en corriente continua, mientras que el MG a 135. Para poder comprobar estos datos y tener una experiencia real de carga con estos dos vehículos, lo que hemos hecho ha sido someterles a un mismo cargador de 100 kW de potencia, y los datos que hemos obtenido son los siguientes. En primer lugar, el estado de carga de la batería del BID era de un 19%, lo que suponía una autonomía restante de 84 km. Si vemos la gráfica de la evolución de la potencia de carga y el porcentaje en función del tiempo, en el momento en el que se conectó el vehículo, la carga se estableció a la potencia máxima que permite el vehículo, es decir, 88 kW, pero únicamente se mantuvo durante los primeros 5 minutos. Es decir, hasta el 26% de la carga, donde empezó a disminuir la potencia hasta los 58 kW, manteniéndose en este dato durante prácticamente toda la carga. En esta segunda fase de la carga fue cuando se activó el sistema de control de temperatura de la batería, en torno al 46% de porcentaje de carga. A los 45 minutos, cercano al 85%, se volvió a producir otra disminución de la potencia hasta los 32 kW, con la que se concluiría la carga, con un estado de carga de un 90%, transcurridos 50 minutos desde el inicio de la misma. Por otro lado, el MG comenzó la recarga con la batería al 17%, indicando una potencia de carga desde su inicio de 100 kW, la máxima del punto de carga, ya que el vehículo es capaz de emitir hasta 135. Si comparamos los primeros 30 minutos de carga, en ese tiempo el MG ya disponía de un 80% de carga, mientras que el BID solamente el 64. Esto es debido a que el MG puede cargar a una potencia mayor. Tras 60 minutos de carga, se desconectó el vehículo con un 97%. Por lo tanto, si superponemos a más gráficas sobre la evolución del porcentaje de carga, podemos decir que durante los primeros 10 minutos de conexión, el comportamiento de los dos vehículos es muy similar. Sin embargo, a partir de ese instante, la gráfica comienza a divergir. El MG, al admitir mayor potencia de carga, aumenta en mayor medida su porcentaje según va pasando el tiempo, mientras que el BID tiene una gráfica mucho más lineal. Así es como, por ejemplo, el MG llega al 80% de carga en 29 minutos, mientras que el BID necesita 41. Y tras 50 minutos de carga, el BID tiene un 90% y el MG un 95, habiendo admitido una energía total de 49,8 y 53,9 kWh respectivamente. Sobre sistemas ADAS podemos decir que el número de sistemas ADAS que incorporan ambos vehículos es prácticamente el mismo, pero su comportamiento sí que es bastante diferente. Tienen en común de que uno de los sistemas ADAS, como es el mantenimiento de carril, en ambos el comportamiento es bastante inestable y no resulta cómodo. Para realizar las pruebas ADAS pertinentes en ambos vehículos, los resultados son los siguientes. Tal y como se puede ver en la imagen, el comportamiento de los sistemas ADAS en ambos vehículos es muy distante en algunos de los sistemas, como puede ser el caso de la EB, donde el MG tiene unos mejores resultados, semejantes a la mayoría de los vehículos actuales y ya analizados por Servimap, mientras que en el caso del BID, el funcionamiento del sistema no es el esperado. Teniendo un comportamiento inadecuado, ya que, por ejemplo, en la gran mayoría de pruebas realizadas, hasta el tercer intento consecutivo de frenado, el vehículo no era capaz de evitar la colisión con el bloque. Como ya hemos comentado, el sistema de mantenimiento de carril en ambos vehículos, aunque su puntuación no sea demasiado baja, en ninguno de los dos ofrece una experiencia de conducción agradable, siendo demasiado intrusivo y en ocasiones pudiendo generar desconfianza en el conductor debido a la falta de seguridad en las acciones del vehículo. Otro punto a destacar negativamente es el sistema de reconocimiento de señales, pero en el caso del BID, en el que únicamente muestra señales de velocidad y prohibición y la información no siempre es correcta, ya que, por ejemplo, en el caso de las autovías, el vehículo muestra que el límite máximo de la vía es de 130 cuando es una señalización que no existe en las carreteras españolas. Tras analizar otros sistemas como el control crucero adaptativo, el ángulo muerto, la alerta de tráfico cruzado o la ayuda al aparcamiento, podemos decir que ambos se comportan de manera muy similar, obteniendo prácticamente la misma puntuación, aunque con alguna ligera variación, como es el caso del ángulo muerto en el MG, que su funcionamiento es levemente inferior debido a que en algunas situaciones no es capaz de mostrar con antelación la presencia de otros vehículos o ni siquiera llega a mostrar el aviso. Ambos son capaces de incorporar sistemas tan novedosos como el asistente de salida segura, que aunque ninguno de los dos vehículos impida la apertura de la puerta, sí que genera el suficiente nivel de aviso como para poder evitar la colisión. Hay que destacar que el BID es capaz de reconocer vehículos de movilidad personal y el MG no. Por lo tanto, podemos decir que en líneas generales el MG ha obtenido ligeramente unos mejores resultados sobre sus sistemas ADAS, aunque es necesario recalcar que su comportamiento todavía no se acerca al de otros vehículos habituales en el mercado europeo. En cuanto a experiencia de conducción y sensaciones al volante, podríamos decir que el comportamiento de ambos vehículos es muy diferente. En el caso del MG, tiene un comportamiento mucho más neutro, es decir, no es un vehículo demasiado blando ni demasiado duro, lo que hace que sea bastante agradable a la hora de conducir a la gran mayoría de usuarios de este tipo de vehículos. Sin embargo, por otro lado, el BID es un vehículo mucho más destinado al confort, tiene unas supensiones mucho más blandas, que lo que hace que la experiencia de conducción al volante sea mucho más agradable. Por último, vamos a hablar de una serie de aspectos generales. El primero de ellos es que ambos vehículos poseen sistema de carga bidireccional, es decir, son capaces de alimentar a dispositivos externos con la energía que tienen en la batería, pero esa experiencia la contaremos en otro vídeo. El segundo es su sistema multimedia. En el caso del BID podemos ver como tenemos una pantalla mucho más grande, además de ofrecer una mayor experiencia de usuario y de conectividad. Y por último, a la hora de entrar en el vehículo, el BID también nos aporta una mayor sensación de calidad y de confortabilidad, debido a los materiales por los que están conformados tanto los paneles de la puerta como el salpicadero, que están recubiertos en cuero y son materiales acolchados. Sin embargo, en el MG, este tipo de pieza está conformada en algunas zonas con plásticos duros y aporta una menor sensación de calidad, pero a su favor tenemos que decir que gracias a esta reducción de costes, el MG es uno de los vehículos más baratos en su segmento.